Se viene de plaza, viene el centro, ¡fue al arco! ¡Golazo! 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 De plaza Nicola Dible, un centro que fue al arco De pierna zurda por parte de Dible En la jugada que hicieron rápido los patas blancas Vino el centro por parte de Dible Se colocó en el segundo poste De Martín Rodríguez, no la esperaba nadie Esta bomba diría Luis Antonio Morales Perdóneme que le choré otra vez Querido compañero Y en 35 de la primera parte Comienza ganando el pata blanca Plaza 1, Nacional 0 Dible y una De la galera, no la esperaba nadie Perdóname de vuelta Morales ¡Qué bomba! ¡Qué chumbazo de Dible! Golazo de Autojuntas Sabemos de juntas Golazo de Nicolás Dible Que era uno de los más movedizos En el juego de plaza Y que intentó por derecha, intentó por izquierda Pero después termina sacando de galera Nadie lo esperaba de esa jugada Que finalmente nada le importó El barro, el estado climático de la cancha Golazo de Nicolás Dible Que abre el juego para Plaza Colonia Y que se queda más tranquilo Para esperar el entretiempo Muy bien señores Ahora si arrancó el segundo tiempo Aquí en el Estadio Cincuentenario Parque Juan Gaspar Prandí Por ahora el resultado sigue siendo 1 a 0 A favor del equipo de plaza Va saliendo ahora Nacional Que va a atacar hacia lo que sería Para el segundo tiempo Hacia la cancha de Baby Football Aquí en el Estadio Parque Cincuentenario Estamos hablando concretamente Que sería el de la Tribuna de Colombia En el Estadio Centenario Viene el cabezón de Alessandro Primer balón que toca Va jugando el esférico Finalmente para la zona de Armando Méndez Ya voy con Fede Viene el centro del medio Va para Bergesio Aguanta la pelota Bergesio Tiró, pegó en el palo Bergesio en segunda Gol De Nacional al menos de un minuto Alfonso Treza Empata rápidamente El partido nacional en Colonia Movió bien el conjunto de Capucho Viene el remate de Bergesio Pegó en el palo Perdieron la marca Y Treza Empata el partido Pone uno a uno Plaza y Nacional En el cincuentenario Alfonso Treza Puso la igualdad Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Y quién no Sino Alfonso Treza Que creo que había sido Uno de los que había querido En el primer tiempo Intentar alguna jugada Como les decía De peligro Y llegar al área De buena manera Lo agarró mal parado Lo agarró dormido A Plaza Colonia Que recién salía Para este segundo tiempo Y puso el justo Empate Para él Para Alfonso Treza Que había sido El más gravitante Del equipo tricolor En el primer tiempo Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM También de otras cosas Pero bueno Le siento más El olor calipto Hay tiro libre Que va a realizar Finalmente el equipo De nacional Esto va a caer En forma del centro Son una, dos, tres, cuatro Cinco voluntades Sepa entenderme Que todavía la verdad Que estoy en otra Va a venir el remate Por parte del equipo tricolor Le puede pegar Fernández Le puede pegar D'Alessandro Ahí está pelota Va a venir el remate Ya le dije Que son seis camisetas Que están buscando Lo que puede ser El segundo gol Esta tardecita es Andrés D'Alessandro Que le va a pegar Manda al centro Primer palo Carga Corujo Para Bifo Mano Ah, para Bifo Mano Penal Penal para Nacional Tocó la pelota En la mano de Mario Rizzo En 27 Laura Protesta a todo Plaza Hay penal Laura para Nacional Pero fue clara La mano del número 4 De Plaza Colonia Y lo tenía bien Ubicado el árbitro Que no dudó Y claramente marcó En la línea del penal Penal que puede Capitalizar Nacional Para conseguir Ese triunfo Que tan trabajoso Se le está haciendo Y ya la tiene Vergesio Por supuesto Su capitán Que va a sentenciar El arco De Santiago Mele Señoras y señores 27 minutos De este segundo tiempo Aquí en Colonia Le va a pegar Gonzalo Vergesio Hay penal Para Nacionales En el arco De los apartamentos Son 1, 2, 3, 4, 5 Camisetas de Plaza Que rodean el área Esperando un posible rebote El mundialista Santiago Mele Que está parado Bailotea Salta Como si estuviera Realmente allí Realizando Porque no Un saltito de rana O saltando la cuerda Todavía no habilita El árbitro del partido El señor Tejera Ahora sí Mira Vergesio Tira ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Gonzalo Vergesio Pelota para un lado Arquero para el otro Bien ejecutado El remate Contra el depósito Derecho De Santiago Mele Y en 28 De este segundo tiempo Lo da Vuelta Nacional Plaza 1 El bolso 2 Gonzalo Vergesio Para que el bolso Se lleve 3 puntos De Colonia Golazo De Autojuntas Sabemos de Juntas ¿Quién más que su capitán Tomando la batuta Para llevarse por ahora Estos 3 puntos De Colonia Y había salido Con más ganas Nacional A pesar de haber tenido Algunas malas ejecuciones De los argentinos Principalmente de Fernández Creo que Encontró Rápidamente La vuelta Para llevarse Y dar vuelta A este partido Por ahora 2 a 1 Y se lleva A los 3 puntos De Colonia El bolso Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM Fútbol Club Fútbol Club Fútbol Club